¿Qué es el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables? ¿Qué es el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Políticas Ambientales? ¿Qué es el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables? ¿Qué es el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables? ¿Qué es el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables? ¿Qué piensa el Estado? Y es un tipo de conocimiento que está preocupado por el espacio público. La moral la entiendo como relativa a la vida privada y relativa, por supuesto, al espacio privado. Creo que esa es una definición absolutamente general y que todos podemos comprender. Y la otra tingencia, en términos de lo que quiero llamar ética, es tratar de entender que la ética, de acuerdo al vocablo etus, significa hacer lo que corresponde, y no la vieja idea de costumbre. Hacer lo que corresponde no es seguir la costumbre, sino saber cómo actuar en cada uno. Con estos elementos muy elementales, perdón, muy breves, muy esquemáticos, yo quiero tratar de hacerme la pregunta, ¿qué significa hacer lo correcto o lo que corresponde hoy, 2017? ¿Qué significa hacer lo que corresponde hoy, 2017, en América Latina? ¿Qué significa hacer lo que corresponde hoy, 2017, en América Latina, en las ciencias sociales? Y finalmente, ¿qué significa hacer lo que corresponde hoy, 2017, en América Latina, en las ciencias sociales, que están comprometidas con la población y en especial con los más pobres? ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es lo que ellos exigen? Con respecto al pensamiento de derecha o al pensamiento conservador, les diré que no me preocupa, porque estoy absolutamente convencido que su objeto no es la preocupación por los pobres. Estoy también convencido, claro, me puedo equivocar, puedo tener un parque de error, pero el objeto en general de estas posturas es, en general, justificar a los que ganan dinero, que hacen negocios e inmórico. Entonces, en todo caso, si es que hay una discusión sobre cómo debe comportarse la derecha, no es mi preocupación en este momento. Lo que me preocupa es, por la izquierda, lo que me preocupa es cómo entender el comportamiento ético de la izquierda, porque la izquierda habla de justicia, que es una virtud clásica que tiene milenarios, porque la izquierda habla de derechos, porque la izquierda habla de respeto a la diferencia, y la izquierda habla de muchísimas otras cosas más. Entonces, quiero hacerme la pregunta, ¿la izquierda ha hecho lo que corresponde en América Latina? ¿La conducta de la izquierda ha sido ética? Esa es una pregunta gigante. Usted comprenderá que cualquier respuesta puede generar problemas y vacíos, pero yo adelantaría alguna idea. Yo creo que sí. Creo que el balance en términos globales es positivo. Pero decir esto no significa que yo guarde y me trague lo que, en general, también ha hecho la izquierda. Y que creo que no ha sido positivo, que ha dañado gravemente su reputación y su ley. Y entonces, yo quiero señalar, en el primer aspecto, creo que efectivamente no hay que negar que miles de personas comprometidas a través de las banderas sociales han incluso dado su vida por las causas sociales. Y en América Latina, los ejemplos están por lo que quieran. Y los esfuerzos por cambiar América Latina han sido gigantescos e innumerables. ¿Cómo uno puede tapar el sol con un dedo? Eso no se puede dejar de mencionar. Y creo que eso también es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene, de alguna manera, en la expectativa de que hay cosas que hay que rescatar, que hay que subrayar, que hay que mantener. Sin embargo, hay cosas que hemos hecho, y yo no sé si tengo la autoridad para asumir el peso de todo esto, o que se ha hecho, para decirle a la tercera persona y encargarle un poco, que son temas absolutamente serios y que no hemos evaluado, ni hemos hecho un balance, ni hemos autoprindicado. No hemos evaluado la violencia. No hemos evaluado la guerrilla, ni las guerras, ni los asesinatos. Yo estoy hablando de lo que he hecho a la derecha, porque yo les he dicho que eso me importa un poco. Estoy hablando de lo que, por eso digo, no sé si yo le he hecho. Lo que se han hecho. En estos 20, 30, 40 años. Se ha hecho un balance de lo que han hecho las guerrillas en América Latina. ¿Y el significado de lo que eso significa? Claro, hay toda una campaña de derechos humanos que muchos, mientras que también izquierda los han llevado adelante, no solo, pero principalmente. Eso será un autocrítico. No lo sé. Pero ese es un tema que debemos trabajar y que tenemos que discutir. No porque el Estado viole los derechos de la gente y ejerce una violencia, sino que creo que tenemos que pensar en la violencia que nosotros también hemos generado. A mí no me consuela la idea de una violencia revolucionaria, se lo diré. No me consuela. Porque muerte es parte. Y asesinato es asesinato. La segunda cosa que me preocupa es la corrupción. Tampoco me preocupa que la derecha sea corrupta y que se apropie de los bienes de las mayorías. Pero sí me preocupa que la gente que elegimos y que tiene que ser honrada no lo sea. Y que use los bienes del Estado para su beneficio propio y que se corrompa. Y ese es uno de los temas que tenemos presentes. Probablemente la derecha va a aprovechar a esos perros que cuidan y va a generar toda una campaña aprovechando precisamente la debilidad de muchos de los que han debilido. Yo no creo que la corrupción sea un problema de derechos de izquierda. Lo que creo es que la gente que dice que lucha por el pueblo no puede ser corrupta. Eso es lo que es. Y sin embargo, hay muchísimos ejemplos. Y eso tenemos que valorarlo. ¿Qué tipo de personas tenemos que formar? Y finalmente, lo que en general sucede cada día, es que tenemos prácticas en términos de la acción política, de la actuar política, de la vida política, que se diferencian mucho de los partidos tradicionales. Esas son las prácticas maquiavélicas, el uso de la fuerza, el cordazo, la zancadilla, la correlación, el maquiavelismo desatado en todas sus formas. Eso tiene que ser desterrado de una política, de un actual político cotidiano. Se ha autogriticado la izquierda de esa práctica, porque eso no es una conducta hecha. Entonces, necesitamos estos tres ejemplos, podría poner otros más, pero ya me ha llegado el tiempo. Necesitamos una autocrítica, y eso exige una mirada de conjunto. A pesar de que yo reconozco que se ha avanzado en términos de democratización de los países y de las sociedades, y a pesar de que reconozco que quien se mete a pelear por el pueblo le van a caer todos los tomates sabidos y por haber, pero eso no debe ser un óbice para seguir peleando o para corromperse o para matar. Yo creo que conviene una autocrítica seria. Nadie dijo que la cosa era difícil para los que se querían enrolar en las fiestas de final, en las filas de izquierda, pero a que se nos encuentre. Porque no es un camino fácil, es un camino difícil, y hay que saberlo. Y finalmente, para concluir, ¿cuál es el proyecto que está detrás de aquello que llamamos hacer lo que corresponde? Yo creo que necesitamos gente buena, buena, que tenga sentimientos y corazón. Necesitamos gente incorruptible, gente que piense en el proyecto, que el proyecto sea el centro de su corazón, y que sea inteligente para poderles saber sortear los problemas que se presentan. Gente que, y con esto acabo, que sepa usar su vida, que sepa definir su vida, porque sabe que si muere su vida ha tenido sentido. Sabe cómo arriesgar su vida porque ha definido ya su muerte. Muchas gracias. Aplausos Aplausos